¡Suscríbete al canal! 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 no dejó de llover hasta me sorprendió que dejara de llover hoy miren nada más se ve bien cabrón mira bandita a ver si se ve por ahí hay una chavilla ahí rifándose está haciendo ahí su no es como se diga, rappel trae su cuerdita y su arnés y todo el pedo ojalá pueda hacer zoom de esto porque creo que con la cámara no se ve muy bien ya la taparon los árboles bueno bandita llegó el tiempo de la relajación a meternos los piecitos a la agüita en chingano nos gusta naranjita está fría pero hace un chingo de calor así que entonces está bien el agua es muy limpia porque incluso hasta ahí hay libélulas eso quiere decir que es agua limpia ay wey ay wey ¿hacia dónde viene el papá? de verdad que ya me hacía falta algo como esto es estresarme y pues ya bueno yo voy a seguir aquí caminando en el agüita nos vemos más adelante y ya nos vamos ya disfrutamos de Akulco y sus maravillas ya conocimos amigos nuevos ya compramos nuestra artesanía nuestro lloderito muchas gracias Akulco muchas gracias Akulco diría por ahí el meme estuvo muy chido y todo pero ya vámonos gracias así que pues muy buena aventura la de este día vámonos me gusta me gusta que es eso vámonos ahora voy a ver con Bueno, regresamos aquí a Culiquito, Pueblo Mágico, ya nos vamos, muchas gracias a Culco por todo su servicio, por poder recibir a esta comunidad biker. Nos vemos hasta una nueva aventura, hoy tocó a Culco, mañana ya diré el destino, nos vamos. Muchas gracias por ver el video si es que llegaste hasta acá, nos vemos hasta un próximo video, ya lo sabes, dale like, comparte, inscríbete y activa la campanita para que te lleguen mis videos por si no te llegan, esta serie va a ser muy chingona, creo yo, jajaja. Y pues bueno, vamos a buscar esta línea de Culco porque no sé ni dónde verga esta ventaja. Gracias. 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 Gracias.